Pues van ingresando nuestros estudiantes, el nivel inicial a cargo de la licenciada Jaqueline Gómez y Esenia Rivas. La unidad educativa especializada Clevertino Copineda inauguró las primeras jornadas deportivas integrativas Cleverinas 2016. El mismo inició con un desfile que recorrió la avenida Raúl Frías Aguirre, encabezado por la Policía Nacional, la banda musical del Colegio Particular Santo Tomás de Aquino, directivos del plantel Reina del Cantón Arenillas, entre otras autoridades invitadas. Asimismo, los niños, padres de familia, también la presencia del Cuerpo de Bomberos, que ayudó con el resguardo. Luego del recorrido llegaron hasta el plantel educativo donde se llevó a cabo un programa especial. En primera instancia hubo el ingreso de las autoridades de la unidad educativa. Luego el ingreso a los deportistas con sus respectivas madrinas. Luego tenemos los estudiantes de primero a tercer año de educación básica con la licenciada Paola Carrión. Luego se entonaron las notas sagradas del himno nacional de la República del Ecuador, que fue coreado por los presentes. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo por parte del licenciado Ángel Oyola, director de la unidad educativa especializada Clebertinoco Pineda. A los señores padres de familia por la colaboración desinteresada dentro de estas olimpiadas. A mis compañeros docentes, a los medios de comunicación y a todos los amigos que han colaborado para que este evento se realice de la mejor manera. Luego se designó el jurado calificador, que estuvo conformado por tres damas, quienes designaron a la mini niña deporte, niña deporte y a la señora deportes 2016. Vamos a proclamar a la niña mini deportes, dignidad que ha recaído en la representante del nivel inicial 1 y 2, Milagros Romero. Madrina de deportes de los años de educación general básica, dignidad que ha recaído en la representante del octavo año. La niña Carmen Vera Zambrano. ¡Listo, listo! ¡Eso! Tenemos una nueva señora deportes que ha caído en la representante del nivel inicial 1 y 2. Además se dio paso a la elección de la mejor camiseta. El juramento de los deportistas estuvo a cargo por parte de la licenciada Mayra Herrera. Señores deportistas, alzamos la mano derecha por favor, todos manito derecha. Juráis por vuestro honor defender los colores del equipo que portan. Si así lo hacéis, que la patria os premie, caso contrario, que ella os demande. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.